Hey, hola amigo, espero que estés muy bien. El día de hoy te voy a enseñar a hacer tus propios discos olímpicos de 10 kilogramos cada uno, para que formes esas piernas brutales. También recuerda que si necesitas las medidas te las puedo pasar por Instagram. Simplemente sígueme y tirame un mensajito. Yo decidí hacer las bases de madera. Tú las puedes hacer de cartón o de cualquier otro material. Esta sería la pared y la vamos a tener que pegar alrededor de la primera base. Venga. Eso. Y también te recuerdo que puedes utilizar tu creatividad para colocarle el logo de 10 kilogramos o colocarle tu marca personal, ¿me entiendes? Yo decidí agregarle esta marca con el logo de 10 kilogramos. Luego nos tocará cortar el tubo. Serían 4 centímetros. Yo utilicé este pedazo de papel para guiarme y cuando yo hiciera el corte saliera de forma correcta y perfecta para asentarlo en el centro. Coloqué silicón para que agarrara muy bien y no se moviera obviamente. Ahí se me fue choco. Eso. Colocamos y queda listo, carnal. Pasamos a colocarle aceite para que se pueda despegar de una forma mucho más sencilla. De eso. Venga, le damos rapidito para que no te me aburras, carnal. Aprovecho para decirte que necesitas formar un círculo de alambre. Ahora en un momentito vas a ver cómo es. Venga. Aquí tenemos el alambre y vamos a formar el círculo poco a poco. Algo así. Exacto. Después pasamos a hacer la mezcla. Mira, la mezcla te la explico de la siguiente manera. Necesitamos 3 palas de cemento, 6 de polvo o de arena y por último 6 palas de grava. Nos sobraría un poquito de mezcla quizás como para armarnos una mancuerna de 2 kilogramos o de 3. Pero bueno, ya tú verás qué haces con lo sobrante, ¿verdad? Bueno, con el agua tenemos que ir despacio. Echamos un poco y vamos mezclando para no tener una mezcla ni muy aguada ni muy espesa, ¿verdad? Tenemos que ir calculando. No sabría decirte cuánto de agua realmente necesitas echar, pero pues tú ahí ve, tanteale. Ahora vas a ver de qué forma queda cuando yo las voy colocando en los moldes. Eso, tenemos que ir mezclando. Venga, vamos a ir un poquito más rápido. Tenemos que mezclar como todo un albañil, venga. Aprovecho para decirte que te suscribas a mi canal, que le des like, que me sigas en mis redes sociales, a mi TikTok donde siempre subo contenido similar a este y muy creativo, en serio. Bueno, ahora pasamos a rellenar el molde de la siguiente forma. Yo utilicé las manos, la verdad. No tenía una cuchara, pero pues ahí usamos lo que se puede, ¿verdad? Cuando esté a la mitad, tendremos que agregar el alambre que habíamos hecho al principio, ¿ok? Ahí está a un lado. Pero primero tenemos que sacar todas las burbujas, dando golpecitos, apretando un poquito para que todo, todo quede bien. Quitamos el excedente. Venga, así. Y ahora van a ver cómo queda para colocar eso. Cuando más o menos esté a la mitad, colocamos el alambre. Venga. Exacto, así quedaría. Y también vamos a colocar dos tornillos o dos pedazos de fierro que tú te encuentres por ahí, de la siguiente forma. Exactamente, así. Venga. Para que los discos no se nos partan cuando los levantemos. Terminamos de rellenar. De la misma forma que hicimos al principio, dando golpecitos para que el aire salga. Eso. Eso. Ahí vamos. Por cierto, sígueme en TikTok. Aquí te lo dejo para que vayas. Eso. Ahí vamos, ahí vamos, ¿eh? Lo chingón de esto es que todo es material reciclado. Venga. Queda de la siguiente forma para agregar la base número dos. Exacto. Yo le decidí agregar unas piedras porque el mismo cemento me levantaba el cartón. Y pues con las piedras hice presión y listo. Dejamos secar por 24 horas, carnal. No, la neta es que no pude aguantar las 24 horas. Al siguiente día en la mañana. Ahí me desprendí todo. Exacto. Yo. Pasaron las 24 horas, según. Y mira cómo se ven demasiado chingones, ¿eh? La neta me dieron un chingo de ganas de dejarlo así como están. Pero pues igual quitar el cartón es demasiado adictivo. Se siente bien placentero, en serio. Quizás más adelante me daré otras, pero con las de madera en el centro. Para dejarlas así y pintarlas de otro color. Eso, mira qué precioso, carnal. La neta sí están demasiado buenos, ¿eh? Mira nomás. Bueno. Eso, quizás a ti también te pase esto. Simplemente ráspalas con un desarmador o con un cuchillo. Ve palanqueando para que despegues poco a poco, ¿ok? Eso, de esa misma forma. Palanqueamos y desprendemos. Venga. Eso. Y viene, viene. Yo lo hice al revés, chingados. Me salió al revés. Pero pues ya no pasó nada. Vamos a pintar. También utilicé chapopote. Pero en serio, amigos. Es un dato muy, 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 muy importante. Necesitan colocar el logo al revés. Cuando lo peguen en la base. Para que no les pase lo mismo que a mí, ¿ok? Como quiera, pues decidí pintarlos. Igual ya están. Pintamos de blanco. Pues igual. Ahí quedó. Cholo Fitness. Eso. Gira nomás. Es que preciosura, carnal. Esos son los ejercicios que ejecuto. Hace un par de días atrás me enteré que puedo hacer ese ejercicio. Y lo estoy ejecutando. Mayormente los utilizaba para hacer press militar o sentadillas. Pero bueno. Tú utiliza los que gustes. Yo. Y por mi parte, hermano. Eso sería todo. Suscríbete a mi canal. Déjame un comentario. Manita arriba, por favor. Sígueme en TikTok. Y aquí seguimos rompiendo la carnal. 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 Gracias.